Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video improvisado Ya saben que a mi me gustan los videos improvisados Les voy a contar un poco de lo que observé y vi y compré en el bazar de Kpop que realizó la alcaldía Istacalco Yo llegué al bazar como a eso de las 10 y media, 11 y cuando llegué ya estaban los grupos de Dance Cover bailando Cuando llegué había un grupo bailando Love Tide de IBE y bueno de ahí se siguieron y no pararon los grupos de Dance Cover Obviamente bailaron muchas canciones y bueno algunos pues bailábamos junto con ellos Realmente muy talentosos todos los chicos que participaron, realmente me agradaron bastante Y pues aquí les estoy dejando un poco de lo que bailaron y un poco de los que participaron No grabé a todos pero al menos la mayoría sí Ya cuando fui a dar una vuelta pues a los puestecitos que estaban realmente no había muchos pero había mucha gente, eso sí había Y pues había muchas cosas, vendían cosas de papelería, photocards, obviamente esas no pueden faltar Muchos accesorios, vendían obviamente comida, eso no puede faltar tampoco Vendían banderías coreanas, realmente había bastante variedad de productos Había una chica que vendía pines también, cosas principalmente de Kpop También había uno de cosas para tu higiene, para cuidar tu piel, para cuidar, lavar tu cara, etc, etc Y pues bueno No supe si hubo Kpop Random La verdad no sé si pasó antes o después de que yo llegara o me fuera Pero pues yo no alcancé a estar ahí Si no pues hubiera grabado un poco de mí bailando Pues obviamente en el Kpop Random pues a mí me encantan mucho Pero bueno, dejo de hablar Y les empiezo a explicar qué fue lo que compré Espero que les guste mucho y disfruten mi post Hola chicos, aquí están las cositas que compré Y pues les voy a ir explicando conforme vayan saliendo Esta es una pluma de tata O es una pluma borrable Y estas las estoy coleccionando Ya llevo tres de seis creo que son Y me faltan todavía por coleccionar Estos son unos sellitos de BT21 Y estos también los uso para el bullet journal inexistente Pero los uso pues para decorar obviamente Pues tengo varios de otras figuritas Este es una tarjetera donde guardé todas las photocards que compré Porque realmente compré bastantes Y ya tenerlas en la mano ya era bastante tedioso Entonces pues aproveché Me compré una cartera Una cartera, un tarjetero Y bueno aquí están Estas son todas las photocards que compré Algunas de ellas Y otras pues ya las tenía yo De antes de otro lugar donde ya las había comprado Y bueno aquí está principalmente Lisa, Chaeyong Compré a Ban Chang, a Hyunjin Y la última de Jimin Me la regalaron por seguir a una página en Instagram Y bueno así ya quedó con todas las photocards que ya tenía Y me faltó una disana que no me acordaba que la tenía en mi cartera Pero ya después ya la puse No se preocupe Y bueno ese es el tarjetero Está muy bonito Y muy baratito también Estas son unas fotos de Engie Pen De como versión licenciados yo les digo Y aquí bueno casi me dan dos un one realmente Pero yo fui muy atenta Porque yo casi no los conozco Pero son para mi amiga Aquí no sé qué pasó Se trabó mi cámara Pero aquí les estoy enseñando las fotos Casi me dan dos un one Y me faltaba un Jake Pero ya están todas Y están muy bonitas Estas son para mi amiga Se las compré un pequeño detallito Que le quise dar También compré estos stickers De letras, de números y signos Que yo dije para mi bullet journal ¿Cuál bullet journal? No terminé ni el primer mes amigos Pero bueno Están muy bonitas Estas vienen de colores Y vienen en versión blanca Y versión negra De cada una de las como Etiquetitas No sé cómo decirles Pero pues están muy bonitas Realmente los colores también me gustaron mucho También no podían faltar los posters Me compré uno de Itzy Y uno de Chaeyong Que me doy cuenta Que era la única Que me faltaba solita Y bueno Compré estos dos Solamente chiquitos Porque no me caben Y bueno chicos Aquí viene mi primera compra Esta fue la primera cosa Que compré Es una carpeta Y aquí pues les estoy enseñando Todo lo que me enseñaron Las chicas que me lo compraron Cómo que le podía poner imágenes En esta sección De como la pasta Y bueno Aquí están Los separadores Que son de animalitos Obviamente Y también vienen hojas Son de raya Ay discúpenme Es que tengo la voz Un poco Ya se ve Y en la parte de atrás También se le puede poner Un poster Una imagen Y bueno Yo así guardé mis posters Para que no se me hicieran feos Y bueno Esta es toda la carpeta Aquí les hago Un super mega comercial De cómo se abre Y qué es lo que pueden hacer Con ellos Así como se ve Las hojas en los separadores Y ya está Aquí más Bueno Entonces Aquí estoy yo Enseñando Y ya me voy Aquí voy a dejar Mientras Siguen escuchando la canción ¡Suscríbete! 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 Ok chicos Tarjetitas Tarjetitas que me dieron Los puestos en los puestos en los puestos en las cosas que compré ¡Suscríbete! Así puedes subir más videos Eso es todo ¡Adiós!